Música Hola soy Carlos Uño y estoy en compañía de Omar Serrano y esto es Opinantes Así es amigos, llega la anhelada No Disney Channel No, fue un error la primera vez Ah, pero no lo dejas, cuando yo lo acabo si lo dejas Güey Porque a veces no se escucha Eres mamón Bueno amigos Ya en la parte 2 de Dragon Ball Del Cocoon pequeño El Cocucito Y nos quedamos anteriormente en lo que era La saga última Que era de Sí, de la Patrulla Roja Ya lo chequeé cabrón O sea, porque no es así como Hacen otros postcards que el mismo día graban las dos partes No, nosotros esperamos un mes Un mes y grabamos la segunda parte Pues bueno Comienza la saga del General Blue En esta Siguen buscando ¿Quién era el General Blue? Ahí voy, voy por allá Ah, coño Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, así de bota pronto Coño, mira Empieza con la Patrulla Roja Pero al ser como del ejército Como les había mencionado antes Se volvió azul No Tiene diferentes grados Hay capitanes, generales Comandantes Como cualquier ejército Exactamente Y en este caso pues está el General Blue Ok El General Blue pues obviamente responde a las órdenes del Comandante Red Que es el líder de la Patrulla Roja Mandan al General Blue Porque ya no pueden, este, como se llama Detener a Goku Goku le sigue rajando la madre a todo el ejército Por donde pasa, ¿no? Sobre todo porque está buscando la esfera del dragón Y como la Patrulla Roja estaba recolectándola Pues ellos tenían en su posición una Ok Y da casualidad que la que te De De cuatro estrellas Creo que era la de cuatro estrellas Es por eso que Bull, Magoco y Krillin Ya después que agarren al submarino Son seguidos por el ejército de la Patrulla Roja Estos van, este A la isla del maestro Roshi Y ya que él tenía también unas, este Como se llama, esferas del dragón también ahí Y pensaban que él era el inventor del radar Ok Obviamente pues se les raja la madre Porque es el maestro Roshi Y Entre Pasa toda esta pelea Lange Que era la que vivía con él La que estornudaba Pues es tomada como rehen Porque estaba en su versión de pelo azul Que es la dedicada En eso pues obviamente La tortuga Del maestro Roshi Hace estornudar a Lange Y se transforma en la lancha Esta agresiva Y por lo tanto Le raja la madre Le raja la madre a todos los soldados Mientras tanto en el mar Goku y Krillin y Bulma Van por los túneles Pues están siendo perseguidos Donde había un tesoro de piratas Porque a él les había mandado El, el, el El radar Ok Obviamente En esta parte Estaban siendo perseguidos También por lo que viene siendo El El general El general No El general Blue Y lo que quería hacer él Es que quería derrotar a Goku Y lo pateaba Y hace puta Es un chavito Puta De creo que de nueve años Así culero Y se está enfrentando un cabrón Como de veintitantos ¿No? Patealo Cuando veas niños Patealo Logran conseguir la esfera del dragón Y vencer a Blue Aparentemente Este Pero Resulta que ellos dos caen O sea Sigue tanto su pelea de Goku Y el general Blue Que llegan a una tierra extraña Ok En esa tierra extraña Vivía una niña Que le gustaba jugar con Popó Ah ok Es cuando conocen a Arale Y es donde Arale Pues le raja la madre también Al general Blue Porque obviamente Arale Es considerada en el anime Una de las más poderosas De hecho Ahorita en Super Dragon Ball Super Se ha enfrentado hasta Peggy Y a Goku Entonces tiene cierto nivel de fuerza De parte madrismo De parte madrismo Obviamente ahí Este Tengo una duda ¿Cómo chingado llegó a la esfera del dragón Al tesoro pirata? No Porque Acuérdate cuando Bueno Se deshace La La Salen volando Salen volados A todos lados Y cayó al mar Y en el mar Había Descobre 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 De casualidad De bueno O sea No sabían que había Descobre Descobre De hecho En el juego de Dragon Ball Z Kakarot Hay varias Este Y ahí como que Puedes entrar Pero obviamente Están llenas de agua Allí en esta Te voy a hacer como que Es una base submarina Donde llegan Y son unos túneles Pero los venía siguiendo Acuérdate que hay mucha De tecnología Entonces eso que los viene siguiendo Es una nave Submarino Que lo está haciendo Seguida por una nave Que parece como Igual como Submarino Pero a veces Tiene como alas O sea Que desde el momento Que salga del agua Puede irse volando Ok Mucha tecnología Inventaba esta Aquí la Toriyama Para sus tramas No era la simple Lanchita Y penejazo Después de que Pues siguen con La pelea Pues es derrotado General Blue Es humillado Y Goku Pues obviamente Sale victorioso Se hace amigo De Arale Pero pues hasta ya Goku no tiene Como una retentiva De decir Porque hay conocido A una persona Voy a mantener Contacto Es alguien que conoce Más adelante Conocemos que Este Goku Necesita encontrar Otra estera del dragón Por lo tanto Le manda el radar A un lugar Donde hay un indio Un pequeño indio Llamado Upa Y cuyo padre Bora Tiene una estera del dragón Creo que estaba Colgando en su cuello Los cuales Vivían debajo De la enorme torre Que era la torre Del maestro Karim Que más adelante Conoceremos quienes Ahí pues iba a estar Este Este Bora Siendo perseguido Por la patria roja Porque sabían De que tenía Una estera del dragón Goku logra vencer A los hombres del ejército Y Y es entonces Cuando ya dice Comandante Red Este Que ya O sea Si el general Blue Fracasó Ya tenemos que llegar A otro nivel Porque este niño Goku no se está A mucho problema Pero eso Lo muestran En la escena No te dicen Que va a suceder De repente Pues te muestran Que este Bora El papá del niño indio Le agradece a Goku Por haber salvado a su hijo Y Bora El Tenibora Tenía la esfera De las cuatro estrellas Fíjate Ah ok Ok Y en la que había estado Buscando tanto Goku Ahí se da Se vuelve a cambiar La escena Donde llega Pues el siguiente Este como se llama Encargado De detener a Goku Y es el El asesino Tao Pai Pai El cual este Pues todo el mundo Le tiene miedo ¿Qué es el comediante De la cola del caballo? Exactamente El comediante De la cola del caballo El chiste El gangoso Es él Pues obviamente Le cuentan a Goku Que en la torre Existe un maestro Que ahí arriba Hay un agua milagrosa Que te da mucha fuerza Es un agua mágica Que te puede dar Gran fuerza y velocidad ¿No? Empiezan a contar la historia ¿No? Y entonces Tao Pai Pai Pues decide aceptar el trabajo Y en eso llega Blue Todo puteado Y le dices Que no me pueden hacer esto Pues en general Blue Se desfacasó Entonces tenemos que darle a ver Por un profesional No me importa pagar Lo que sea Y dice No pues yo no puedo derrotar Porque yo soy fuerte General Blue Se factaba De tener este Gran fuerza Y antes se había Artes marciales Pues enfrenta a Tao Pai Pai Le parten su madre Le parten su madre Con solo su lengua Porque Tao Pai Pai Le dijo Es que yo no tengo Ni que tocar De hecho tenía Sus brazos cruzados Hacia atrás Y lo único que voy a utilizar Va a ser mi lengua ¿Y cómo que mi lengua? Pues cuando esquivó Los golpes de Blue Con la lengua Le pegó en la sien Le chupó su cuello Le chupó su cuello Y le dejó su marca Y se lo perdió su vieja Y pues ya lo dejaron Entonces si lo humilló Y lo derrotó por completo No lo derrotó Presionando su lengua En la sien Y así destruye Y así destruye Prácticamente al General Blue Esto que sirve Para demostrar Que tanto trabajo Que tuvo que pasar Goku Estamos hablando De un niño Que se está Emprendiendo un cabrón Que es del ejército Que sabe Artes marciales Que tienen gran fuerza física Porque estaba mamado Es derrotado A su vez Por un cabrón Que cuenta el chiste Del niño fresa En la iglesia En la iglesia Exactamente Papito Dios Papito Dios Y por lo tanto Esto da pie A lo que viene siendo La saga El comandante Red Donde ya Red Ya sabe que tiene A un asesino Que vamos a buscar Putear a Goku Exactamente Lo cual hace Que Goku En algún momento Se vaya a enfrentar A él A todo esto ¿Cuántas esferas Ya tiene Goku? En ese entonces Creo que le hacía falta Una o dos Ok Le hacía falta La que tenía El ejército De la patria roja Y iba a pedir Una mamada De deseo Pues no las estaba Buscando como tal Las encontraba O sea Él buscaba La de 436 Ya encontró La de 436 Realmente Él no quería De hecho Al inicio En la primera parte Del episodio Que hablamos Él nunca se plantea Que es el deseo Nunca se le explica De hecho Bulma tampoco Sabía Que era como Pedir el deseo Cuando este Pilaf Quería pedir el deseo Él quería Dominar al mundo Y terminan Pidiéndose unos calzones Ese fue el primer deseo Que vimos Como se llama En Dragon Ball De ahí pues Se separan las esferas Y Goku No precisamente Estaba buscando Pedir un deseo Él nada más Quería Fíjate Él no estaba Ni buscando Revivir a su abuelo No, él buscaba la esfera Porque era su abuelo Entonces eso está hablando De la mentalidad Que tenía Goku Como niño Estaba tan puñetón Bueno Obviamente están platicando Paso este desmadre De que Ah pues ya Tao Pai Pai Decide tomar El trabajo Y pues Tao Pai Pai Pues no viaja En metro Ni en carro Sino Patea un pilar No sé Yo Estoy seguro Que llega a sus shows En carro No Yo siempre he visto Daños en la ciudad De México Y después se acabó Es cuando va a llegar Al show Antes afuera Del 139 Pues así Está el pilar roto No va a ser chiste Sobre eso Ah bueno Qué vergüenza Pero Puede ser un pilar Puede ser un pilar Que se cayó De la línea 12 A huevo Lo dejo Ahí Puede ser Porque está apareciendo Más Teo González No más lo dejo No sé Obviamente Llega Porque esa puta madre Viaja a un chingo De velocidad Y llega al lugar De la tierra sagrada Lo patea ¿No? Lo patea al aire Y le da el impulso Por así decirlo O sea Él lo lanza Y como que lo patean Y él lo brinca Y cae Y se transporta Lo hace con árboles Lo hace con cualquier cosa Él nada más mide Que sea la superficie Y que él pueda viajar Y usa su colita Que la blanca Y se trae Upa ve que llega Taopa y Paya A la tierra De Karim Y dice Él Que es el mejor asesino Del mundo Bora le dice Que se vaya Que él no tiene derecho A estar aquí Porque es una tierra sagrada Y Upa le dice Que a Bora Que ayude a Goku Porque Taopa y Paya Ajá Que lo ayude Porque creía Que iba a matar Eso es un niño O sea Hasta eso El mismo niño Dios entendía Este es otro niño Papá ayúdalo Porque su papá Es un grandote Es un niño grandote Mamá dice Pero Taopa y Paya Pero Taopa y Paya Obviamente es el asesino Más cabrón Entonces cuando este cabrón De Bora Lanza su flecha Este creo que lo para Y se la regresa Y se la clava al corazón Y mata a Bora Este es de los momentos Donde se dice Cabrón a Goku Porque se vio imposibilitado Goku trata de usar El Kamehameha Aquí empieza a utilizar Técnicas que normalmente no usa Pero aún así Taopa y Paya lo vence Este es de las pocas veces Donde Goku es derrotado A mano limpia Sin estar debilitado Porque acuérdate Que cuando tiene hambre Está débil Pero Red le dice A Taopa y Paya Que aún le falta Conseguir la esfera De la torre Karim Ahí está Mira Faltaba otra esfera Taopa y Paya creía Que Goku estaba muerto Pero no era así Dice Y entonces Goku dice Que lo que va a pedir Cuando consiga las esferas Del dragón Le da el propósito ahora Es revivir a Bora Porque vio que Upa Se sentía muy triste Pero está el cabrón Porque aquí fíjate De niño Tú veías esto Y dices Verga Atravesaron un cabrón Con una lanza Y lo que sucede Es que Goku también lo ve Y lo que decían Haces es hacerle un funeral Y no estoy muy seguro Si los indios también Enterraban Yo sé que los envolvían Por así decirlo No sé si los enterraban O los quemaban Según yo los quemaban En este lo entierran Ahora hay que recordar Que es un cuerpo físico Más adelante Pues obviamente Entiendes que cuando Revives a una persona Pues como se ha visto En otro capítulo En Z O sea regresa la persona Como tal Como en los Krilin Cuando estalla En el planeta Le das un cuerpo nuevo Le das un cuerpo O sea su mismo cuerpo Pero nuevo Si o sea Más adelante Viene contando esto Pero esto Cuando lo vi de niño Si fue un poco Raro Si porque Ves un funeral Lo enterraste Y en el caso Por ejemplo De lo que mencionas De Krilin Lo viste explotar Lo viste explotar Si entonces acá Ves un funeral Unos niños Goku no tenía más De 10 años En ese entonces Y ves que estierran A su propio padre Por el niño De hecho creías Que era niña Porque nunca te mencionaban De hecho tenía voz Como de niña Este Upa Lo confunden con niña Pero después dice Que es varón Upa le dice a Goku Que vaya por el agua mágica Para hacerse más fuerte Y vencer a Tao Pai Pai En ese entonces Pues Goku Intenta escalar la torre El escalar la torre Pues se mencionaba Que casi nadie Nadie podía lograrlo Porque es puta Es una torre inmensa Y había habido Una historia De que alguien Lo había logrado Ahí cuando llega Después de largos días Porque él tenía que subir Y este Y mantenerse ahí Por ratos Porque pues ya no puede regresar O sea Te tienes que dormir Agarrado al alpilar O seguir subiendo Por hecho casi nadie Lo lograba Exactamente Porque tienen el cansancio Que desvanecías Igual la comida Pues no la tenían Pues llega al final De la torre Y se da cuenta Que hay un templo En ese templo Se encuentra un gato Que tiene pues una vara Un bastoncito Este Y ellos pelean Y pues el gato Lo derrotan Pero el gato Le dice que tiene Unas semillas Que puede hacer Que se recupere Su fuerza Totalmente Lo cual Pues le explica Que no es Que se vuela más fuerte Sino que recupera En la misma fuerza Pero Como nuevo Exactamente Buenísima Es con la cruda Upa Pues obviamente Se queda abajo En la base de la torre Porque él no sigue Y este Y Tao Pai Pai Pues llega Otra vez Porque él ya había dicho Yo ya derroté al niño Yo ya hice mi trabajo Y regresa Ah está Ya acabé con este cabrón Pero y la esfera Le dice Por eso lo vuelven a mandar A otra vez Un pinche pilar Otro pilar Aquí lo que Lo que te explican Es que Goku Este Que más adelante En Dragon Ball Z Se transforma esto Pero aquí te explican Que el entrenamiento Que empieza a recibir Goku Es un entrenamiento Que tardó Este Que tenía que lograr En tres días Algo así Como en En lograrlo Porque iba a regresar Todo Pai Pai Ok Entonces porque Era el que se fue Y tenía que volver Y Y lo había estado buscando No fue así Como si yo Eso los conté Como que apareció de la nada Pero pasaron días En lo que llegó Hacia la tierra sagrada de Karim Aquí te cuentan Que solo una persona Había subido Hace Creo que 50 años Y era un muchacho Que de lentes Que se era muy engreído Entonces él tardó Un año Un año O tres años En lograr quitarle El La jarra del agua mágica Que es donde se poseía Y Y poder vencer A Karim Porque pues Karim no te golpeaba Pero te esquivaba Y que ese muchacho Pues era insistente Tardó tres años Vivió aquí Y todos los días Lo intentaba Y que él Tiene que mejorar Más adelante Te cuentan Que era Muten Roshi Que era el maestro Roshi 50 años Cuando estaba joven Intentó Subió la torre Tres años Tres años En lograrse El hazaño Que Goku Le tomó Tres días Esto obviamente Hace que su agilidad De Goku Mejore Su fuerza Su resistencia física Todo durante ese Poco tiempo Que tenía Para poder Contar a Taopaipai Pues Taopaipai Llega Se encuentra a Upa Era el entrenamiento Porque era agua Normal Goku logra salvar a Upa Y empieza La pelea Con Taopaipai Se rompe En la madre Cabroncísimo Este De hecho En la primera pelea Le habían destruido Su ropa Eso es lo que había sucedido Le destruye su ropa A Taopaipai Y entonces Va a una tienda En un pueblo Y le dice Tienes que Confeccionarme la ropa Y le dice Se me va a tomar una semana Tienes tres días Entonces Por eso se hace La fase De los tres días Porque Este En lo que el tiempo Que le iba a tomar Confeccionar su ropa E ir a informar a Red Que qué pedo Porque él no podía Pelear en fachas Siendo un asesino Respetable Entonces Empieza la pelea Se empiezan A lanzar los ataques Y este Y comienza El desmadre Los golpes Las técnicas Taopaipai Empieza a lograr Hacer cosas Muy extrañas De entrenamientos Extraños Al mismo tiempo Y todo esto Para que Pues humillara Un niño Obviamente Kuku ya no era El mismo de antes Ya tenía más fuerza Y entre Entre su desesperación De De Taopaipai Decide Utilizar Pues su último Recurso Que cuál es Utilizar una bomba Para matarlos A todos Entonces Le deja caer la bomba Y él Lanza su Su pilar Para escapar Y Goku Emputado Patea la bomba Hacia arriba Va contra él Y explota Y así como que Mata A Taopaipai Pero más adelante Vamos a entender Que Goku no mata Como tal O sea Si lo llegara a hacer No es Porque quiere O sea Si mata No ha matado Cabrón Yo te lo expliqué Solo uno No lo mató Ahora te voy a explicar Ok Que anda contando chistes Si pero Si lo mató Entonces Mientras todo esto sucedía Bulma ya sabía Más o menos De la reputación De Taopaipai Y se preocupa Y va con Con Goku Llama a Yamcha Le dice Vamos que pedo Vamos a ayudar a este niño Goku consigue Pues las otras dos esferas Y ya solo le falta una Obviamente Ya Goku Ya no es el mismo de antes Ya tiene más fuerza Porque Este Ya se enfrentó A Taopaipai Decide enfrentarse A General Red Es donde Se arma la batalla Contra todo el ejército Del General Red Y es donde Descubres que El General Red Tiene un ayudante Que creo que es El Capitán Black Que cagadamente Es un hombre De color negro Entonces Que casualidad Que casualidad Entonces Descubres que El plan de la patrulla roja O de general O comandante Por así decirlo No era la dominación Del mundial Es que el comandante Red Mide lo alto De esta mesa Mide como Un metro veinte Entonces lo que Él quería hacer Era ser más alto Ese era su deseo Entonces cuando El ayudante Black Descubre cuál es El verdadero deseo Agarra a su puta Y le dispara En la frente Y lo mata Se pone negro De coraje Se pone negro Entonces él se vuelve loco Y se decide enfrentar Con un robot Que tenían así Súper cabroso Te dicen 30 a Goku Y lo empiezan A disparar Entonces Goku Decide ya Pues enputadísimo Atravesar prácticamente El robot con su cuerpo Lo destruye Y deja Jodido ese cabrón Salud Gracias Y lo que Lo que sucede Es que pues ya Llega Bulma Yamcha Y todos los demás Hasta el maestro Roshi Porque estaban preocupados Ven que Goku Destruyó todo el ejército De la patrulla roja Ya no hay Comandante Red Ya no hay Capitán Black Y lo que deciden Es reparar una vez más El radar Porque acuérdate que Como se putearon Cabroncísimo A Goku Él ya no tenía Pues protección Pues se dañó El radar Bulma lo repara Una vez más Para buscar La última esfera del dragón Para poder cumplir El deseo de Upa Y es donde Aquí Se dan cuenta Que no puede aparecer La esfera del dragón Y dices que no hay nada malo Pues es que no aparece Pues es que El radar del dragón Es para buscar Esferas del dragón Sí Pero no aparece La última Entonces les llama Mucho la atención Y de repente El maestro Roche Les dice Pasando una nueva serie Un nuevo arco Que se llama El de Urana y Baba Que le dice Que por qué no van Con su hermano Que es una divina Ok La brujita La brujita Que anda en su esfera Porque ella es la única Que les dirá Dónde está la esfera Que falta Aquí me mencionan Que tiene familia El maestro Roche Y dice Tiene hermana Si el maestro Roche Es súper anciano Cómo estará la hermana De hecho Creo que Urana y Baba Es más grande Que el maestro Roche Es hermana mayor Pero ella siempre Se ha dedicado A Como hacer Oráculo A todo ese mal Entonces deciden Ir con ella Y se llaman A Upa Pues para que siga A salvo Ya que no tiene En eso pues se van Bulma Ulo Bulma y Ulo Dicen que no quieren ir Puar, Goku Krilin Y Yamcha Son los únicos Que van O Goku Obviamente Pues no está No está justo Viajando en una nave Y llama a la nueva voladora Todos llegan a la casa De Urana y Baba Y como no tienen dinero Para pagar Saca de pedo seguro Si O sea Ella ya los esperaba Ellos tendrán que pagar Peleando contra Cinco guerreros De Urana y Baba Seleccionan Seleccionan Por lo tanto Este Upa Y Pua Que son Pua El ayudante De Yamcha No quieren pelear Por lo tanto Serán Krilin Yamcha Y Goku Contra Cinco Los guerreros Son Drácula Ok El hombre invisible Ok Como un demonio Más o menos Una momia Y un misterioso Fantasma Un misterioso Enmascarado No fantasma Sino enmascarado Drácula Se enfrenta a Krilin Pero Le muerde su cabeza Y como se emputa a Krilin Porque le empieza a absorber la sangre Hace coraje Y le sale la sangre por sus huequitos Y se debilita y pierde Pero entonces se dan cuenta Que están en desventaja Entonces Upa Y Pua Como son chiquititos Lucharán contra una sola persona Y deciden Y logran vencer ¿A quién? Creo que a Drácula Se enfrenta Y ellos logran vencer Goku Pues Va a buscar Al maestro Roshi Y a Bulma Para la pelea Mientras tanto Yamcha Vienza al hombre invisible Con la ayuda Del maestro Roshi Y tú Y te preguntarás ¿Por qué? ¿Por qué? No me preguntaba eso Pero sí Bueno Dime, dime Como el hombre invisible Es invisible La única forma De derrotarlo Es que sea visible Por lo tanto Va a buscar a Bulma Le baja la blusa Le sale sangre A maestro Roshi Le pringa Al hombre invisible Lo ve Yamcha Y lo derrota Así de apasionante Es esto Ok Ok Después Goku Se enfrenta a la momia Pues se saca de pedo Que este niño No es normal Y después Se tiene que enfrentar Al demonio Que se llama Aku También le gana a Goku Y entonces Así como que Pero ya está Es lo último Y al final Goku se tiene que enfrentar Al último contendiente Que se le ha enmascarado Pero este menciona Que ya conoce a Goku Se empiezan a enfrentar Y mientras alguien Los está Este Observando Que era Pilaf Que estaba al pendiente De que ya juntaron Las escenas de nuevo O sea Él no sale Es lo que me gusta De los personajes Que sí está Entre las series Y es el único Que no se le ha olvidado Aquí la Toriyama A dibujar Porque hay algunos Que le vale verga Ya no lo voy a incluir Y hasta ahorita En Super Que están ahorita En una desventaja Volvieron a salir Volvieron a salir Exactamente Empiezan a pelear Pero durante Todo este tiempo Que hemos mencionado Goku nunca ha entrenado Su cola Ok Entonces este enmascarado Sabe que su Fuerza de Goku Depende de la cola Depende de la cola Entonces lo agarra De la cola Y lo empieza a azotar Lo empieza a azotar Lo empieza a golpear Lo empieza O sea es muy humillante O sea esquiva Todos los ataques De Goku No puede hacerle daño Y ya después Le arranca la cola De tanta fuerza Le zafa la cola Y le dice Perdóname Por haber tirado Tan fuerte Tu cola Pero te dije Tienes que entrenarla Es un músculo más Y le dice Yo me doy por vencido ¿Cómo? ¿Por qué se rinde? Pues sí Y ya le dice Todo este tiempo Que hemos estado peleando No me habías reconocido Le dice Y resulta que Su abuelito Abuelito Es esa escena Que puta la ves Y te parte el corazón Wey Porque O sea No es que no Haya sido un culero Yo con mis abuelos O no haya tenido Una relación así Pero No sé Como que te mueve más Verlo con otra persona De que Él todo el tiempo Lo estuvo buscando Y él lo estaba esperando O sea Uranaibaba Lo que hace Es que te permite Estar un día en la tierra Ok O sea Ese fue Como que El pedimento Que le hizo Son Gohan Le pidió Estar un día más Para enfrentarse A su nieto Y ver que tan fuerte Se ha vuelto Pues obviamente Les dice Que la última esfera Pues está escondida De Uranaibaba Donde está Goku Pues decide irse solo Se despide su abuelito Y Y decide robársela A Pilar Pilar la tenía escondida Creo que dentro de De un Dentro de un animal No me acuerdo Porque creo que el radar No podía medir Si está dentro De tejido vivo Algo así Pues si alguien se la traga No la puedes encontrar Hasta que tú De casualidad Sepas que está ahí Pues obviamente Goku se la quita Y regresa a la torre Con Upa Y deciden llamar a Shenlong Goku obviamente Se impresiona Porque no sabía Ni primero Ni sabía Como llamaba a Shenlong Segundo No sabía Como era Shenlong Porque la última vez Que apareció Shenlong Este Goku Este No creo que no lo observa Este Porque Estaba debilitado O algo así Entonces él no logra Ver a Shenlong Hasta la primera vez Pues obviamente Le pide el deseo De revivir a Bora Y es esta escena Donde me saca de pedo Porque de la tierra Sale Bora Cabrón Ya curado Ya curado Güey Estás viendo ese vato Salir de la tierra Des Como se llama Desenterrándose A sí mismo Para volver a reunirse Con su hijo Obviamente Pues este niño Pues se vuelve muy agradecido Con Goku Y dice que nunca La va a olvidar Y se vuelve un amigo Y es una persona Que pues siempre Lo ha visto Porque pues vive En la tierra sagrada De Kari Obviamente Goku sabe Que tiene que entrenar Más Porque uno Ya no tiene otra vez Su cola Dos Ya se vio mermado No lo pudo derrotar En su abuelo Pasó el pedo De Tao Pai Pai Se volvió a perder La espera de su abuelito Y decide entrenar solo Entonces Yamcha y Kri Ni se dan cuenta Que este cabrón Está dejando atrás Y le piden a Mestro Roche Que los entrenen Porque ahí viene El siguiente torneo Ok En este torneo Mundial De las artes marciales El anterior Creo que había sido El 20 Si no me equivoco Este iba a ser El torneo Número 21 Y después Que viene Este es El torneo Número 22 Si no me equivoco Ahí está El torneo 21 Fue el donde participaron Donde perdió Goku Viene el segundo torneo Ya pasó un año El 22 Ok Goku se va por su lado Ellos se van a entrenar Yamcha pues obviamente Ya Creo que en esta Yamcha corta su pelo Corta su pelo Para el entrenamiento Con el Maestro Roshi Krilin obviamente Ya crece También corta su pelo También corta su pelo Bajito Si no Si no Es un majo Si él no es Calvrapo En el rapo Bajito Y aquí es donde empieza Una de las sagas Más padres De Dragon Ball Que es la saga De Tenshinhan Un nuevo Rival El Tres Ojos El Tres Ojos Después de pasar Tres años Fíjate Y entonces ya no es El 22 Es el 24 ¿No? Después de ese De 21 Son tres años Son 24 Entonces No participaron En tres torneos Serían 25 No, no Porque no pasaron El 22 No es el 22 Es el 24 El 21 Se participaron Perdió Goku Ah, ok En el 22 Me mencionaste Que iban a participar En el 22 Ah, no No es 22 Pasan tres años Es el 24 Ok Después de pasar tres años Goku Lo dicen Puta ya creciste Goku No, no Me sube creo que Medio centímetro más O sea Y ahí es donde se descubre Que Goku realmente Tenía 11 años No tenía 10 Entonces otro día Es un chavito Como de 14 Pero está en el anismo En el anismo Este No sé Así está Todos deciden Ir al torneo Y Y muchos Este ¿Cómo se llama? Muchos han crecido Salvo Goku Que conserva su estatura Original Ok Y pues obviamente Su cabello no cambia Los Saiyajin Tienen ese detalle El Launch El de Krillin tampoco Deja el paso Krillin Wey No tiene nariz Wey Launch enoja Porque no pueden Otra cosa que tampoco Le creció Es un pinche mamá Pues bueno No crece Goku No crece tampoco Su pelo Tampoco crece el de Krillin Ni su nariz Ni su nariz Goku Yamcha Y Krillin Para el torneo ¿Por qué no se disfrazaba? Porque Tenía renombre El Maestro Roshi Ah Él no quería Era como que el hombre Exactamente Era el hombre más fuerte del mundo Todo el mundo todavía Y se quedó Y se quedó así Como la leyenda El Maestro Roshi Nadie lo quería Nadie lo quería Exactamente Nadie quería Además no quería Que sus discípulos Se enfrentaran a él Sabían que el Maestro Roshi Querían demostrarles Que habían cabrones más fuertes O sea Su mentalidad es No puedo pelear Como contigo Porque siempre te vas a medir Si sabes que eres Mi discípulo Tengo que darle La madre A pesar vas a tener miedo Porque soy tu maestro Exactamente Entonces Llegan dos personas raras Un muchacho Calvo de tres ojos Y un muñequito Y un muchachito Pelón de color blanco Que resultan ser Alumnos de la escuela De la Garza Ok Ellos eran de la Tortuga Ellos eran de la Tortuga Y estos son de la Garza Los cuales Es una escuela Enemiga Del Maestro Roshi Porque el maestro Es el Maestro Zuru Era un señor Que hablaba así Aquí te encuentran Que cuando ellos Entrenaban Este Ellos tenían El mismo maestro Pero siempre Compitieron Ellos Entonces cuando Fallece su maestro Cada quien decide Irse por su lado Y armar su propia escuela La escuela de la Tortuga Quienes tenían Por discípulos A Oxatam El papá De la esposa De Goku Y a Son Gohan Que es el abuelo de Goku Son sus dos únicos discípulos Después Se funda la escuela De la Grulla O la Garza Por así decir La Grulla Este Y quienes Este Eran su primer discípulo Único discípulo Que más adelante Se descubre Este No te lo voy a expulgar Pero si Bueno Era este Tao Pai Pai Su hermano menor Ok Entonces Maestro Zuru Era el hermano mayor Y Maestro Y Tao Pai Pai Nació de la escuela De la escuela Exactamente Pero pasa el tiempo Tao Pai Pai No No Coño Bueno si Cono patea Su pilar Bueno pasa el tiempo Tao Pai Pai Pues pasa Todo ese desmadre El Maestro Zuru Estaba resentido Por lo que pasó Sabe que Goku Es ese niño Que derrotó a su hermano Entonces le manda gente Para que lo vergué Entonces decide Tener dos nuevos discípulos A Tenshinhan Y a Chaos Y a Sumekon Y a Sumekon Empieza el torneo Yamcha Pierde Contra Tenshinhan Aquí se muestra La supremacía De Tenshinhan Mientras tanto Bulma Lanchi Pua Lo llevan a un médico Porque se lo vergué A cabroncísimo Y Goku dice Que el vengará A Yamcha Jackie Jackie Chun pelea Y gana Contra un vato Que es un hombre lobo En el mundo de Dragon Ball Te mencionan Que hay gente No Mencionan que hay gente Que consumía drogas Y esa droga Te transformaba en el animal Te dejaba bien erizo Te dejaba bien erizo Entonces Ese hombre lobo Si no mal recuerdo Era Un lobo Ah que le explotó la tacha Que se transformó Era un No Era un hombre que se le comete En un hombre lobo creo Y hay otro Y hay otro vato Que es un lobo Que se convete en un hombre No Que es un hombre lobo Que se transforma en un hombre Ok Porque en el mundo de Dragon Ball Hay seres antropomórficos Su presidente de la nación Es un perro Pero hablan de una droga Que te hacía esa madre Era su mamá Te metían las drogas O sea el pinche El presidente era un pinche drogo Un pinche drogo Pero ya cambió Se interesó su camino En ese entonces Jackie Chun Ya no hay corrupción Jackie Chun Le dice a Goku Que el maestro Es el hermano De Tao Pai Pai No cuyo le vale verga No sabe nada Y le cuenta Pasa la pelea de Krillin Y Chau La cual es muy reñida Porque le decía Chau Pelón Y le dice Tu también estás pelón Y le dice No es cierto Hace su sombrerito Y tiene un pelito Krillin logra confundir a Chau Y le gana Porque Chau Creo que no podía decir Mentiras O groserías Entonces como maldecía Se apenaba Y se apendejaba Porque Chau Podía levitar Y tenía como control De telequinesis Entonces así le ganaba A Krillin Pero Krillin lo logra Desconcentrar Y le gana Obviamente El maestro Zuru Se emputa muchísimo Y dice que Y empieza a observar La pelea de Goku La cual pues también gana Y se da cuenta Que él es Goku O sea Ese es el que No puede seguir pasando Tenemos que vengar A Tao Pai Pai Tenshinhan Milagrosamente Venza a Yakichu Derrota al maestro Roshi Krillin y Goku Pelean Y el ganador es Goku Ya más o menos Enfrentados Ella tenía años Y la final es Goku Contra Tenshinhan El maestro Zuru El niño chango Hace trampa Y esto hace enojar A Tenshinhan Porque le dice Utiliza la técnica No sé qué Para que pierda Porque también Tenshinhan Podía levitar Es una técnica De artes marciales Que les permite volar No es que vuelen Es una técnica Que tienen que aprender De hecho De los últimos Que aprenden a volar Viene siendo Goku Porque él no No sé Él no entrena Esas técnicas Él aparte usaba Su burno Él era Exactamente Él era digno Obviamente Tenshinhan le dice No mames No puedes hacer trampa Se lo dice a Chao Yo no estoy conforme Con esto Se pelean Se pelean Contra el maestro Se le revela Y el maestro Roshi Se enfrenta a Zuru Y lo derrota Él dice Son puras pendejadas Las que hacen Y se encabronan Un Zuru tuneado Lo destruye ¿Qué? Un Zuru tuneado Un Zuru tuneado Estaba imputado No un tuneado Se siguen peleando Goku Pues obviamente Pues ya es más fuerte Es un adolescente Por decir Un adolescente pequeño Y se salen de la arena Pero es tan fuerte El putazo Que van a caer Contra Contra el suelo Pero el primero Que toque Fuera del ring Pierde Entonces Tenshinhan Este Y Goku Estaban muy parejos Pero en ese entonces Pasa un carro Choca a Goku Y lo hace parar En Seiko Y cae primero Goku Y después cae Tenshinhan Entonces realmente Fue la mala suerte Y Goku vuelve a perder El torneo Ok Pero esta vez Fue por culpa de un carro Por la adversidad Pero ya los dos Se van a descalificar Se los dijo El anunciador Les dijo ¿Cómo se llama? Anunciador No tiene nombre Este El que dice Güey nada más Y caballeros El que habla El güero Les dice El primero que toque Goku se estaba subiendo Sobre una patrulla Y lo atropella Y lo atropella Güey Y lo atropella Muta madre Chingame episodio De los monstruos Que me contaste Ya ves No solo ahí pasa Pues bueno Este Tenshinhan Pues se siente mal Porque pues ganó No es justo No lo derrotó Correctamente O sea Fueron víctimas De los mismos putazos Que se dieron Si o sea Si no hubiera sido Por ese coche Quien sabe No ni nada Por lo menos Las condiciones Si no hubiéramos tenido Que caer al piso Para ser descalificados Podríamos seguir rompiendo La madre Pero nadie sabe Quien es más fuerte Porque caímos fuera Entonces Deciden Bueno Yo sé que atomo A mi maestro Déjenme recompensarles Yo les invito A la cena Hasta seguro Le dice ¿Por qué puta? Yo tengo La mala idea Porque agarro el dinero Del premio Para pagar la cena De repente Dice Ay se me olvidó Este ¿Cómo se llama? Mi cartera No Su esfera Creo que ¿Qué se me olvida? Se le despide Ah logró encontrar Las tres abuelitos Durante esos tres años Logró encontrar Las tres abuelitos Se le olviden Sus cosas Su báculo O algo así Porque tenía un báculo sagrado Y le dice Krillin Espéreme Ahorita voy Ya están cambiados Todos con sus trajecitos Azules Regresan Y se va Krillin A buscar Aquí es donde Ine Inicio De la saga Del rey Piccolo Ok Donde Ya que están Todos cenando Y Tenshin Kahn va a pagar Pues obviamente Se da cuenta Ya tardó mucho Krillin Y es cuando Le viene así Una punzada En el cerebro A Goku Como que algo sucedió Un mal Presentimiento Y se va corriendo Todos los demás Pues No saben Qué pedo Cuando llega Goku Encuentra Que está Krillin Muerto Y todos están Gritando Y le preguntan Qué pasó Pues un monstruo Entró Y le rompió El cuello A 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 Goku se emputa demasiado es como que aquí da el inicio de que su furia más adelante va a desencadenarse en el Dragon Ball Z porque él menciona que ahorita en Super que él no es un aliado de la justicia yo no peleo para defender, no sé qué ni madre, pero si alguien le hace daño a mis amigos, me emputo y les lleva la verga, algo así puso bueno Mario Castaña lo dijo mejor palabras más, palabras menos pues descubren que el verdadero asesino pues era un monstruo y lo empieza a buscar a este guato, un guato cricoso verde cricoso le cuentan que que este parecía un monstruo verde que tenía alas, no sé qué y descubren que todo estaba detrás de un demonio que se llamaba Piccolo, el cual al escucharlo al maestro Roshi se saca de pedo él les comenta que el maestro Roshi cuando era joven junto con el maestro Zuru este, tenían a su propio maestro él es el señor Mutaito el señor Mutaito sabía de la amenaza de Piccolo los tres se enfrentaron a Piccolo y no pudieron derrotarlo entonces un día el señor Mutaito se fue a entrenar descifró una técnica y les dijo ya me voy chavos ustedes se quedan acá sean buenos la puta madre lo que les quiso transmitir obviamente que el maestro Roshi pues se fue al lado más de de perversión de serpendejear y todo eso y Zuru se fue como que a asesinar y todo eso nadie siguió los pasos pues que sucede que el maestro Mutaito desarrolla lo que se llama el Mafuba Mafuba exactamente del botecito del botecito donde deciden encerrar al maestro Piccolo bueno al demonio Piccolo perdón este en una una nevera es un contenedor el cual le tienes que poner un sello el Mafuba encierra tu energía vital era una lámpara era una pinche era una arrocera le debía haber sido una lámpara bueno que pasa que con el tiempo se debilitó el sello y se rompió y se abrió la madre iba a decir lámpara pendejo este la jugada papi y el problema de esta técnica es que roba la energía vital ok entonces para poder encerrar a alguien tienes que dar tu vida a cambio entonces el señor Mutaito se sacrifica y muere el proceso de encerrar a Piccolo y por eso se pierde y se llama la vez que derrotaron al demonio Piccolo se descubre que Piccolo se había aliado con con Pilaf ok porque fueron ellos los que lo encontraron buscaron la pendejada encontraron la burna y se liberó y le dijeron ¿quiénes van a ser mis ciencias? vamos a seguir cinco deseos en la puta madre no ya mía pues bueno se aliaron se alió con Pilaf porque necesitaban súbditos entonces se descubre que el que verdaderamente mató a Kirill era uno de los hijos de Piccolo porque los Namekusei o los seres estos no se no se reproducen con hombres o mujeres porque todos son hombres se reproducen por huevos que ponen los hombres exactamente vas a vomitar y te vomites en mi cuarto este y así sacó así sacó a tamborín casi todos sus hijos tienen nombres de 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 instrumentos musicales y este fue el que te dejaba matar a ah mamoncito el tamborín el tamborín está bueno el chiquito y lo que quería Piccolo con esto es que no quería ser encerrado de nuevo por lo tanto manda a sus hijos a matar a todos de la lista de los participantes del torneo de las artes masales porque eran los que lo podían enfrentar y se fue a buscar y mataron a Nam recuerdas el desierto que quería llevar agua ok mataron a Bacteria el que era todo sucio que se enfrentó a Kirill mataron pues obviamente a Kirill estaban buscando a Jackie Chun pues obviamente a Yamcha a Ten Shin Han a todos los que pudieron utilizar técnicas de artes marciales entre ellos Goku y al maestro al maestro Roshi pues obviamente digo no era el maestro Roshi como tal si como Jackie Chun entonces estaban buscando a todos y ya los habían matado a todos habían matado a la muchacha que había participado todos asesinaron y es donde se empiezan a dar huella y empiezan a atacar porque se están matando a todos los que participan y quienes siguen y entre ellos los estaban cenando y su plan era que ya no hubiera más de esos cabrones para que lo encerraran conseguir las esferas del dragón pedir el deseo de hacerse más joven por así decirlo inmortal oventud eterna en ese entonces pues todo el grupo de Goku decide que hay que buscar las esferas del dragón para revivir a Kirill ok porque pues no se puede aquí se ve el cuerpo así sin vida de Kirill y lo deciden meter en un ataúd y así lo están andando de vidrio exactamente muy bien en ese entonces empieza si trata de enfrentar Goku a a Tamborín no puede le es muy muy diferente no puede derrotarlo cae todo puteado y lo encuentra un chavito gordito se llama Yajirobe que es un monje al que le gusta comer mucho y le dice este tu que eres es que madre identificador exactamente te parece a ti este ah me falta la ropita a ella le empieza a explicar que ese cabrón le sabe con la espada es muy fuerte tiene hasta un poco más fuerza que Goku en su momento era más fuerte que Goku porque él tenía mucho tiempo de trianave viviendo solo Tenshinhan mientras tanto ya había juntado cuatro esferas del dragón con un nuevo radar que hizo Bulma Yajirobe ayuda a Goku y a Chaos a encontrar otra esfera y todos siguen en su camino pues se enfrentaban obviamente estaban bien enfrentados que estaban buscando las esferas del dragón es lo que me gustaba de Dragon Ball trataba de las esferas del dragón los putazos eran por eso es que esa madre fue como rápido y furioso al principio si se trataba de ser rápidos y furiosos ya después se volvieron putazos no putazos este cosas irreales que jamás van a pasar bueno la roca se arrancó su yeso yo me refiero a Goku se volvieron putazos se volvieron más torneos se volvieron más peleas se volvieron más cuando al principio pues por algo se llamaba Dragon Ball claro mientras tanto se dan cuenta que no van a poder derrotar a Picoro si consigue las esferas y menos porque no pueden derrotar a Tamori por lo que decide Tenshinhan empieza a aprender la técnica de Mahua lo empieza a entrenar solo porque le digo no lo vayas a hacer y le dice yo me tengo que enfrentar y el maestro Roshi se enfrenta a a este a como se llama al Picoro pero se enfrentan al Picoro este todo jodido si no me equivoco es cuando ya se hace presente ya les voy a partir la madre matando a mis hijos la puta porque Goku se logra derrotar creo que a Tambori y ya Jirobe lo remata rebanándolo y luego se lo come a Jirobe es todo muy extraño lo hace y se lo come pues no logran detener no logran no logran detener este como se llama la inminente fuerza o sea estando viejo era fuerte Picoro se enfrenta a ellos y el maestro Roshi decide utilizar el Mahua no les dice a nadie y pierde la vida Tenshinhan trata de usar el Mahua y también pierde la vida porque utilizó su última fuerza vital y no pudo encerrar aquí es donde empiezan a mostrar que los guerreros Z por así decirlo están cayendo Goku se encontraba lejos no llega a tiempo ya no está Krillin ya no está el maestro Roshi ya no está Tenshinhan Chaos también muere tratando de ayudar solo queda Yamcha y Kokum pues les arrebata las esferas del dragón Bulma logra meter a todos en ataúdes y pues va a tratar de recuperar tendrían que esperar un año para poder recuperarlos normalmente como en criogenización más o menos Picoro se sale con la suya este porque pide su deseo se hace pues inmortal o sea se hace joven exactamente decide pues gobernarlos a todos a todo todo lo que viene siendo el país o todo donde vive allá y se enfrenta a Goku y Goku no puede derrotarlo Goku se saca de peo porque no le puede ganar no le puede ganar queda hecha mierda y a Jirobe pues se lo lleva al maestro Karim en su espalda porque lo ve Goku te dije que no te enfrentaras es que madre porque él seguía de cerca a Goku porque yo me tengo que enfrentar una vez más y ya lo hace mierda Picoro es joven eterno este lo lleva a la torre del maestro Karim lo trepa Jirobe carga a Goku toda la torre y le dice aquí te traigo a este niño no sé qué es un al gato y el gato le dice pues la única forma es que entres a la cueva y qué cueva pues ahí hay una hay una agua que te podría ayudar no es el agua sagrada que yo tengo esta es como que es para que saque tu fuerza interior aquí lo que empiezo a teorizar es que te empiezan a plantear que Goku no es un niño normal obviamente tenía cola soportaba putazos lanzaba poderes o sea pero no era un niño normal porque al entrar a la cueva tenía que beber unas cosas de ahí y Goku casi se muere de hecho más adelante se explora en lo que viene siendo Dragon Ball que los Saiyajin tienen una capacidad que es poco sacada del culo ya lo he platicado con varias personas pero tiene sentido en el mundo de Dragon Ball cuando un Saiyajin llega al borde o al límite de la muerte y sobrevive su fuerza se multiplica es como un renacer ok entonces cuando Goku nace por dos por así decirlo entonces su fuerza se exponencia es como dos Goku de fuerza de dos Goku es básicamente un casi me muero necesito más fuerza más fuerza para poder sobrevivir lo lograste con más fuerza se llama el Senkai el poder Senkai pues obviamente te lo cantaban en las canciones entonces pues no entendías mucho hasta que ya vas metiéndote más en el mundo de Dragon Ball sobrevive pero yo creo que lo que vio allá era veneno porque era como que algo que se encontraba en la cueva y sobrevive se hace más fuerte sobrevive el poder Senkai y se vuelve enfrentar a Picoro tiene una pelaza súper cabronsísima y Goku usa nuestras técnicas pues ya olvidada pero muy bonita que es el golpe del dragón el cual atraviesa a Picoro y Picoro en sus últimos momentos lanza un huevo y le dice tú serás todas las esperanzas tú serás todo el pedo que yo no pude lograr y se va el huevo casi la chingada como el dragón muere Picoro Goku lo derrota por así decirlo que es la imagen donde está Goku ese es el golpe del dragón es cuando utiliza toda su fuerza para atravesar o sea es un puño súper cabronísimo el puño este huevo pues se abre te muestran una escena donde se abre y pues sale un niño Picolito Picolito y Majune Goku pues es llamado ya llegó a un nivel ya este cabrón si quiere algo con la tierra porque ya nos salvó de varias cosas lo llama pues Dios Kami el cual le dice que él es Kami-sama es el que protege toda la tierra y le dice que que pues va a poder revivirlos a todos con las estrellas del dragón pero pues tiene que esperar a que que se vuelva un año pero se me olvidó me pasó este detalle Picoro cuando pide su jugendete eterna le lanza un rayo a Shenlong y lo mata y es cuando llega Goku con Kami y le dice yo puedo o sea Mr. Popo puede repararlo y creo que agarra como con la loca y y se la pelan con las estrellas es que está cabrón porque por ejemplo el dragón Shenlong es una estatuilla el cual está hecho de la cual está hecha de como de de piedra por así decirlo entonces está armada y cuando pasa el año pues pide el deseo pero siempre es como entonces cuando él lo mata pues se fragmenta entonces Mr. Popo lo pega y le da vida otra vez camisada porque tiene ese poder te dan cuenta que camisada es como un mago eso se me olvidó Picoro le lanza un rayo es lo que te decía tiene técnicas Picoro que casi no ha usado y últimamente que se une el rayo por la boca pues Goku pues se sorprende porque le dice si lo voy a poder reparar y vas a poder revivir o sea todo pero te aconsejo que te quedes entrenado conmigo porque va a venir más cosas más cabronas va a venir cosas más culeras y necesitas estar preparado sí pero es que yo quiero pelear yo no quiero es que tú podrías ser el próximo guardián de la tierra el próximo Kami ok y lo empiezas a entrenar pasan tiempo y se empieza a desarrollar para mí que es las mejores sagas de Dragon Ball que ve la saga de Picoro Jr ya que después de entrenar en el templo de Kami Goku debe enfrentarse a Picoro una vez más ok llegan al torneo una vez más pasa tiempo otros tres años se vuelve a dar este torneo y llega un concursante pues de trajeado con su turbante y dice que se llama Mayunia el cual era el pícoro que creció solo creció viendo como dañaban las cosas creció toda esa maldad y es el mismo pícoro que fue escupido su papá pícoro así decir el pícoro malvado el pícoro Jr y ahorita es pícoro Jr entonces Ma es el símbolo del mal ok entonces cuando es Mayunia es como el malvado Jr entonces se guarda bajo su nombre Mayunia este Kamisama le explica a Goku que cuando él era joven él fue llamado para ser a Kamisama por el antiguo Kamisama y tuvo que separar su cuerpo él por querer llegar más rápido a hacer las cosas logra separarse un parte malvada y buena la buena se queda como Kamisama y la mala se queda como pícoro el pícoro Daimaku o Daimau y este crea y genera toda la maldad se concentra entonces al al derrotarlo pues obviamente este pues eliminó la parte negativa ok pero ahí es como que no te casas como que pedo por qué no te moriste porque si es lo que explicaban luego en Dragon Ball que cuando se moría pícoro se moría el otro que moría Kamisama porque eran los mismos pero básicamente no se mueve porque quedó alguien porque quedó alguien eso es lo que le llamaba la atención a Kamisama yo debía haber desaparecido entonces hay algo que queda algo quedó porque yo no me morí exactamente y es donde cuando se van a enfrentar Kamisama pues no está no está seguro que Goku está al 100 o sea como que duda y decide robar un cuerpo para entrar en él y participar en el torneo y vencer por fin a Pícoro si Kami muere Pícoro muere esa es la dinámica que tiene Goku ha crecido y es muy fuerte ahora ya tiene la voz de Mario Castañeda ya no tiene la voz de niño ya la voz de Bruce Willis y aparece una chica una concursante que le pregunta a Goku si la recuerda Goku dice que no sé quién es y ella se emputa ni siquiera sé quién eres y luego se da cuenta que es Milk a la que le prometió casarse y todo el pedo porque la rescató se enfrentan Tenshinhan contra Tao Pai Pai así que no murió te lo estoy diciendo Tao Pai Pai regresa como una máquina lo reconstruyen pasa por eso pasa tanto tiempo porque es reconstruido lo ves en chinga este Tenshinhan este y le dicen no hay que rebasear papá yo estoy entrenando con el maestro Roshi y es derrotado Krilin se enfrenta a Pícoro o Mayunya y es dado en la verga o sea Krilin no se lleva para puta madre a los torneos oye Krilin Yamcha una vez más regresa este como se llama a participar y y es derrotado por 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 Kami acá Yamcha regresa con una nueva técnica porque su técnica original era la roga Fuku Ken que era el puño del lobo acá regresa con el Sokidan que es una bola que él lanza y él lo va controlando con sus dedos ok que genera una nueva técnica pues te digo Yamcha no es inútil lo que pasa es que lo han hecho inútil parece pues decide Goku derrota a la muchacha decide que se va a casar no entiende que pedo que es no se si se come o no pues iba a cenar Pancho pero pero él no pensaba en esa escena se da el enfrentamiento de Goku contra Teishin Han la revancha y es cuando le dice Teishin Han no te estés limitando Goku le dice es neta le dice bueno y se quita su roja sobre foto se quita sus botas de entrenamiento se quita todo y pesan como 20 kilos o 30 kilos cada uno y es cuando empieza a brincar y brinca como puta que quieres 10 metros de alto se dan cuenta que ese cabrón estaba luchando fácil con 100 kilos de encima por eso sus movimientos están un poco limitados pero así lo entrenó este Kamisama para que al momento que fueran los putazos fueran los putazos reales Picoro se enfrenta a Kamisama Kamisama estaba dispuesto a estar en Mahuba con tal de encerrarlo y que pues él siguiera viviendo pues ya está encerrado y no se muere pero Picoro se la gira y encierra a Kamisama en un botecito utiliza él mismo al Mahuba y le dice ¿crees que no aprendería la técnica con la que me han tratado de cerrar varias veces? yo soy el maestro ahora de esa técnica encierra a Kamisama y se lo guarda la última batalla es entre el contingente Goku y Picoro porque ya se quita el turbante y se dan cuenta que era el Picoro que aterrorizó hace tiempo y fue detenido por un niño milagroso la batalla de Goku y Picoro es una batalla muy larga me acuerdo cuando lo pasaban en Canal 5 güey es una pendejadota güey porque no te puedes perder nada este Picoro empezó a hacer técnicas como de estirar sus brazos se hace gigante este pelea con Goku casi a la verga de cabrosísimo destruyen el ring pero al final Goku logra vencer a Picoro no me acuerdo muy bien como lo de como le gana pero lo derrota queda así el cuerpo de Picoro tirado en el suelo no lo mata se separan y se ponen como estaron rivales ya este pues mil le dice a Goku bueno pues sobres que casar no sé qué pero que a mí le dicen es que yo ya estoy muy viejo la neta es que Picoro siempre va a estar si lo matas yo me muero pero tú podrías ser el siguiente Kamezama mientras la tierra tiene a alguien que los cuide pues yo voy a estar tranquilo o sea si me tengo que ir me tendré que ir porque este cabrón siempre va a estar y va a ser la maldad andante si tú lo llegas a derrotar un día yo me tendré que ir pero necesitamos que la tierra tenga un guardado y le dicen ah si a huevo no no quiero y se va wey o sea lo dejan así ah pero si 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 se va se va con la nube se lleva ahí lo checamos ahí lo checamos tipo como reyela que te manda a la verga y se han volado con la nube voladora se van a presentar con Oxetam Oxetam le dicen que pues que pasó otro pedo con la montaña que conocimos hace mucho tiempo que se volvió a incendiar y que esta vez no lo pueden apagar porque tiene un incendio así raro por una magia y deciden encontrar un abanico ese abanico lo tenía el maestro Roshi te acuerdas de esa vez que lo tenía él pero ya después ya no lo encontró esa vez llegó pagó la montaña y se conoció todo el estado de Dragon Ball pasa el tiempo le dice maestro Roshi tiene el abanico le empieza a buscar ay lo vendí creo no es que madre lo van a buscar y resulta que se lo había llevado alguien en el infierno una pendejada así van a buscarlo al lugar así de lava logra noticia del abanico que el abanico creo que se echa ese polvo no es que pendejada le pasa y Goku creo que con un Kamehameha logra estafagarlo pues se cazan se muestra la foto de esta Goku casi que lo están jalando y ahí acaba Dragon Ball ok todo lo que te conté en esta hora y tanto que te dije que iba a ser una hora y dice mira acércate una hora pues es la historia de un niño que no sabían nada del mundo lo sacan de su ambiente logra pues conocer gente importante tiene pérdidas si tiene pérdidas importantes logra ayudar a más gente o sea te das de acuerdo que hay mucha gente que hubiera perdido la vida si él no hubiera salido de esa montaña entonces aquí muchos piensan que pues él ocasionó muchas de las pendejadas que pasan muchos de los enemigos es un resentimiento por lo que él hizo pero realmente lo hizo porque nadie más podía y él sabía que se tenía que fletar además él no lo hacía porque porque era bueno o malo sino porque había alguien que estaba haciendo sufrir a la a la gente y él sentía el entusiasmo de que a ver que tan fuerte es para que yo me pueda enfrentar a él como tú mencionaste él no se regía por el concepto del bien y el mal o sea era más que nada ok él es mi amigo lo considero mi amigo y le hicieron daño yo me voy a meter los putazos man yo que vergasos y si están lastimando a gente que no se puede defender es lo mismo yo defiendo pero de ahí en fuera a mí no me interesa no lo que le llamaba la atención al enemigo qué tan fuerte podría ser por eso cuando se enfrenta a Blue le llama la atención que pedo igual cuando se enfrenta a Yamcha la primera vez le bota los dientes cuando se enfrenta a Tenshingan te digo Tenshingan yo siento que ha estado desparecido en los últimos años porque ya obviamente ya está en otro nivel pero no hubo un enfrentamiento después y cuando por ejemplo Goku más adelante ya llegó un punto en el que se iba a ver muy dispareja la rivalidad sí pero ellos no se quedan atrás ellos siguen entrenando ellos siguen entrenando ahora yo creo que en el torneo de poder Tenshingan participa Tenshingan participa ya puede manejar el Kikoku el Kikoku te roba también energía vital este porque creo que se utiliza igual contra Piccolo y no le puede ganar con el Kikoku que es cuando va ah no esa la prende después la que utiliza el Dodonpa que es la que se dice en la escuela el Kamehameha es de la escuela de la tortuga y el Dodonpa es de la escuela de la grulla y eso utilizaban ellos dos utiliza el Dodonpa no puede y utiliza el Mahuba y es derrotado o sea le roba toda la energía vital te digo que el maestro Roshi solo tuvo que usar un Mahuba y le llevó la verga porque sabía que su Kamehameha no le iba a poder el hombre más fuerte del mundo si wey pero ya tiene casi 100 años obviamente el maestro Roshi sabía que esta técnica no estaba preparada para él porque él nunca la o sea es una técnica que si la usa te mueres él la conocía pero nunca la trabajó es la técnica que usa si te mueres o sea no hay forma entonces que pasa que cuando la utiliza Kamisama Kamisama está en otro nivel él puede sobrevivir al Mahuba porque ni siquiera está en el cuerpo físico está en un señor y Pilbara porque la perfección está al grado de que era el maestro en esa madre ya es el maestro en esa madre te la puede revertir entonces te explican que Dragon Ball lo que sucede con todos los villanos no es que sean villanos de él son villanos de la sociedad y cuando sale son villanos de la tierra básicamente exactamente y no es que él sea el defensor de la tierra él defiende al que esté cerca y no sabe que es bueno y malo no sabe ni que es comida él no entiende esos conceptos él básicamente era un niño que vivía en el monte y así creció y así vive muchos dicen que él llegó de bebé como Superman pero él ya tenía como 3 años estando en lo que viene siendo el planeta Vegeta cuando llega obviamente es un tiempo más que quiere creo que tarda un año cuando tú tuvieras 2, 1 año o 3 y ha caído de 4 cuando Son Gohan lo encuentra pues en la caricatura te explican que es un niño tranquilo pero lo que en realidad pasa es que era un niño muy malo porque era de la raza guerrera y era muy intranquilo entonces estaba peleando y se cae por un precipicio y se aporre en su cabeza con una piedra y de ahí cambia el programa el chip aquí lo que te plantea es que tal vez los Saiyajin te programan a conquistar que sepas de cartografía que sepas moverte en los planetas imagina algo que te mete y cuando Goku se golpea regresa a Tabula Raza y Tabula Raza es todo lo que te va preparando como cuando llegas al mundo él ya tenía 4 años ya había perdido la Tabula Raza hace mucho tiempo entonces regresa y 4 años de su existencia no se acuerda entonces dicen que si ese golpe en la cabeza no se hubiera dado un poco le hubieran partido la madre a todo el mundo sí sin embargo pues solo tenía resistencia fuerza pues le iba a ir encontrando pero era tan fuerte tal vez como si fuera un ser humano un hombre grande porque por no a Son Gohan no le ganaba su abuelo le rompía la madre pero era muy terrible ahora cuando llegó al nivel de Osaru cuando se transforma cuando mira la luna de niño se llevó a la verga a Son Gohan porque los Osaru es la fuerza total del Saiyajin y es donde destruyó todo y solo se calmó cuando ya se ocultó la luna entonces te explican que pues este niño tuvo que dejar o aprender todo de nuevo para poder conocer el mundo de hecho pues está basado en un cuento chino que es el viaje al oeste viaje al oeste donde están en el oriente y te cuentan las aventuras de Sun Wukong que es el vato ese que era muy engreído pero lo convierten como en bonitas mono mono mucho en este despicando la historia los que hacen música de las ya le hicieron de gusto tienen la historia de Goku ah güey eso no lo he visto este como se llama Patrick Rodri Patrick Rodri te digo o sea todo lo que viene siendo de aquí de Dragon Ball este pues te plantea la historia de un niño que está pues conociendo el mundo y tal vez el mundo no no es que sea malo pero todo lo que él aprenda lo va a ir aprendiendo conforme él no buscaba enfrentarse más adelante a Ufri era un ser él no buscaba ni conocer a un maestro Roshi no de hecho él no buscaba ni conseguir ni conocer a Bulma exactamente ni conocía a una mujer porque él creció con su con su con su exactamente y pues esta es la historia de de Goku de Goku de Goku de Goku de Goku donde pues ya se vuelve Mario Castañeda y pues de ahí ah puta así sí güey ese salto es Tommy Pickles y después Mario Castañeda entonces es es la voz de Laura Torres de niño y después brinca a ser Mario Castañeda que pues en Japón es la misma voz desde que siempre ha sido de una mujer entonces Goku le da la voz de mujer tanto como a Luffy como a Naruto porque genera como esa inocencia que no no la pierde y de hecho está ahorita Goku en cabrón y Vegeta habla así todo cagado y Vegeta si tiene voz o nombre igual Pico tiene voz de negro entonces este cada uno de los personajes pues refleja un poco de lo que fue fortaleciendo su personalidad de Goku como las personas importantes si te das cuenta es como el abuelo que es el el pervertido el tío que es muy mujeriego la la hermana la enamoradiza porque él no tenía ese sentido de perversión ni pervertido ni de estar en lo curioso él veía a todos como su familia y de hecho hasta la fecha no lo tiene no lo tiene o sea tiene dos hijos pero puta creo que ha violado habrá sido él porque yo no capto como habrá tenido dos hijos me ha dicho mira tú te vas a poner aquí y no te muevas yo hago la chamba tú si güey y tu subáculo sagrado fue creció se asentó la nube volando en el subáculo sagrado y creció y creció y pues bueno amigos esto fue la historia de Dragon Ball más adelante hablaremos de Dragon Ball Z Dragon Ball Super y Dragon Ball GT por mi parte sería todo les recuerdo las redes sociales que les diga Omar porque pues Omar tú dices de mamón todo el capítulo me decía en las redes sociales si hablo porque hablo estoy de mamón si no hablo porque no hablo estoy de mamón háblale wey chúpala wey chale qué impresión bueno síganos en Facebook en Instagram estamos como opinantes podcast así es en Instagram y en Facebook como opinantes en YouTube como opinantes denle suscribir activen la campanita para que les avise cuando salga el capítulo de Kokum de Kokumcito y pues nada más estamos tratando de meternos en más contra ahorita creo que Dragon Ball pues era recordar lo que muchos no se acuerdan todos se acuerdan de los putazos de Vegeta y Goku pero nadie se acordaba de que por había un conejo que convertía a la gente en zanahoria que les conté entonces la historia de Goku estamos trabajando en que pongas cámara y ya tengamos video pues me compré dos Goku esta semana los dos un poco de ganas pero no los quieres presumir coño hay que subir en redes ah pero no en el podcast la gente no te sigue en tus redes sociales ah pues no la he hecho separada de mi ocio mental normal lo tengo que separar pero mientras tanto y sucede eso pues esperamos tus comentarios que pues no no se les suscriban porque si estés teniendo paciencia pronto tendremos una camarita o algo que eso va a pedir de regalo el día del padre de mi parte sería todo yo soy Carlos Zúñiga Omar Serrano y esto fue Opinantes